Hola, buenos días. Ahora vamos a ver un pequeño video de la instalación del plugin para MapWindows de SWAT, llamado MWL SWAT. Bien, pues antes de procesar con la instalación, tenemos que tener cuatro herramientas necesarias para poder trabajar. La primera es, pues obviamente, tener Microsoft Windows instalado como sistema operativo municipal. La segunda es tener un programa para usar base de datos, que puede ser Microsoft Access, pues es el más utilizado. Luego, pregunta, ¿puede ser MySQL? Por defecto es Access, pero si utilizan base de datos, pues también podría ser MySQL. Simplemente es un programa para manejar base de datos y el, digamos, es más comercial en Microsoft Access. Ah, ya, por la licencia, ¿no? Entonces, luego, un programa para poder leer archivos ASI, que puede ser WordPad, Notepad, Blog de Notas, cualquiera que pueda leer archivos ASI. Y luego, un archivo para leer, descomprimir, este, archivos Win, que puede ser WinZip o WinRam, cualquiera de estos. Bien, una vez que tengamos estos cuatro requisitos, pues comenzamos con la instalación. Se deben instalar los siguientes softwares, pero tienen que ser en este orden, porque si no, puede haber un error. El primero es MapWindows, es el software GIFS, de Open Source, de Información Libre. Y tiene que ser... Y tiene que ser... Ups... Un momento. Bien. Pues MapWindows... Disculpenme. Bien. El primero va a ser MapWindows, el software GIFS, pero tiene que ser instalado en su versión de 32 bits. No importa, o sea, en la web hay dos versiones, una para 32 y una para 64, dependiendo del modelo de computadora que usted tenga. Pero, debido a que el plugin de MSWAT solamente corre en el de 32, y que el de 64 no es totalmente... Entonces, el MapWindows de 64 no es totalmente estable, entonces, a pesar de que usted cuente con una computadora de 64 bits, la recomendación, por más de que algunos procesos sean más lentos, es instalar el MapWindows de 32 bits. Bien, entonces, corriendo este archivo, instalamos el software GIFS MapWindows. El siguiente paso es instalar el plugin de MSWAT, corriendo, bueno, el plugin que puede ser descargado de la página de Waterbase, que es la fundación que está desarrollando el plugin de SWAT para MapWindows. Se corre, se instala, y el tercer paso, pues es instalar el SWAT Editor 2012. Ahora, hay tres tipos actuales o vigentes de MWR SWAT. El plugin 2005, el plugin 2009 y el plugin 2012. El más clásico es el 2005. El 2009 y el 2012, en algunas funciones todavía no son tan estables, pero para los efectos que nosotros vamos a utilizar, sí vamos a utilizarlos. Entonces, nosotros hemos elegido instalar el plugin más actual, el MW SWAT 2012. También se puede correr en 2005, también se puede correr en 2009, nosotros lo vamos a utilizar el más actual. Dependiendo de la versión que hemos elegido en el plugin de MW SWAT, también tenemos que instalar la misma versión en el SWAT Editor. Como nosotros hemos elegido 2012, el SWAT Editor también tiene que ser 2012. Instalamos el SWAT Editor, y pues el último paso, digamos, es crear un folder dentro del... Para almacenar la data geospacial, que puede ser, por ejemplo, SJMAPS o cualquier nombre que se nos ocurra, pero que tenga que ver con el tema, obviamente. Dentro de la carpeta de Mac Windows. Eso es para poder generar una carpeta de destino por defecto, para poder mandar ahí toda la información. Bien. Adicionalmente, en la página de Waterbase, puedes encontrar dos ejemplos y un manual que te enseña a usarlos. Entonces, estos dos ejemplos son San Juan en México y Lintipen. Se pueden descargar, se pueden... Hay manuales para poder utilizarlos, entonces se pueden utilizar los manuales. Acá, allá, de por sí ya hay información espacial, hay archivos SHP, hay rasters, hay toda la información que se necesita para poder seguir de step up por step. Paso por paso, el manual que también se descargaba en la página de Waterbase. Bien. Entonces, para comenzar a utilizar SWAT, pues, se deben recordar los siguientes pasos. Que todos los mapas que utilicemos tienen que estar en la misma proyección. Porque SWAT, siempre te recuerdas, SWAT no va a unificar las proyecciones. O sea, te va a recordar acá, dato, que las proporciones tienen que estar en la misma, digamos, tienen que ser la misma. Pero no las va a unificar, ni hay una configuración por defecto, ni automática, porque los cambia la mayor, a la que sea más repetitiva, ¿no? Tienes que verificar eso. Y las unidades de medida, pues, tienen que estar en metros. También puede ser en pulgadas o en centímetros, pero hay ciertas funciones que no corren si están en las mismas unidades. O sea, entonces, prácticamente solamente tienen que ser en metros. Bien. Entonces, para utilizar también otro plugin de Mac Windows, pero que ya viene instalado por defecto, es el plugin de delineación de cuentas. Este plugin tiene que estar activado, o si no, el plugin de MWLSAT no va a correr. Los dos tienen que estar activados para que se puedan utilizar. Exacto. Bien. Y luego, comprobar que esta carpeta, Project, Application, Setting, File, Format, que es una función ya de Mac Windows, pues, la configuración esté en automático o en esta configuración que es cargar como un grid. Porque la mayoría de procesos no corren si está como cargar como imagen. ¿Por qué? Pues, es simplemente la configuración. Eso es lo que recomiendan los desarrolladores y, pues, eso es lo que se tienen que hacer. Normalmente viene por defecto, pero hay veces en que no es así, entonces se tienen que verificar esa parte. Bien. Entonces, esa es la presentación de hoy día. Gracias por escucharnos. Hasta luego.